... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Jornada marcada de nuevo por la nubosidad abundante en general y por algo de polvo en suspensión que deja un ambiente más turbio, más grisáceo, más tristor en definitiva. Pero estas nubes tienen las horas contadas, tienen que ir desplazándose de sur al norte y abriéndose los cielos a excepción de Castellón. Preciosa imagen del vértice geodésico de lo alto del pico del Águila en el término de Gatova con este pluviómetro, un pluviómetro de 40 litros de capacidad y que desde luego tiene una ubicación algo frágil debido a las rachas de viento que en todas estas zonas elevadas en un momento dado pueden sobrevenir. Pero bueno, una bonita imagen por parte de Herminia para abrir nuestro espacio, para ver las temperaturas mínimas de esta pasada noche que bueno, estamos ya en junio, es cierto que siguen siendo frescas pero tolerables, 9 grados en El Toro, en la comarca del Alto Palancia, en Alpuente, en la Torre, 9 grados y medio, 10 en Vila Franca, localidades elevadas de interior y por otro lado, pues en el puerto de Javea, 21 grados, en Cullera, en la Ribera Baixa, 20 grados y medio y también en la urbanización de Les Palmares, en la playa de Les Palmares de Sueca, 20 grados y medio. Por lo tanto, todas las cosas que poco a poco van colocándose en su debido sitio. Vemos la situación isobárica, otra jornada más caracterizada por una poca definición, podríamos decir, en superficie. Es verdad que tenemos una baja térmica situada en el vertical de la Pelínsula Ibérica, anticiclones borrascas debidamente distribuidos, pero nos tenemos que ir de nuevo a las alturas, a los 500 hectopascales, para observar esta pequeña mancha de otro color, de un color algo más frío, que corresponde a otra baja en altura, a otra dana, a otra pequeña gota fría y que es la que, de cara a mañana, comenzará a pasar de nuevo por, bueno, de oeste a este, es decir, por encima de la Comunidad Valenciana, dejando una jornada muy parecida, para que se hagan la idea, a la que tuvimos el martes, con tormentas, con granizadas, con viento fuerte en el momento de la descarga. Por lo tanto, otra jornada plenamente tormentosa, la de mañana. Avanzamos y lo hacemos con las imágenes de lo que nos prometía esta mañana el cielo desde Castellón, pues esta nubosea de tipo bajo. Observen como en los huecos en los que se ve el cielo no se ve excesivamente azul debido a este polmo en suspensión que le cuesta de irse. Si vamos a la provincia de Valencia, vemos el ayuntamiento también y detrás de él un cielo con nubes bajas. Muchos de ustedes nos decían, pero no va a hacer sol. Bueno, pues va a hacer sol, pero en las inmediatas horas. Y por último, en la provincia de Alicante, pues también un cielo muy tapado, muy gris, desde Benny Arbech, la imagen de Carlos Sánchez. Pues vamos ya con la previsión. A cambio de la retirada de estas nubes bajas en la provincia de Castellón, pues entramos en aviso amarillo por tormentas que llegarán a partir de la segunda parte de la tarde, más bien tormentas que pueden dejar granizo, que pueden ser intensas, acumular una buena cantidad de litros entre el Spor, el Matarraña, la zona más oriental también de Teruel. Y a medida que nos desplacemos hacia el sur, pues en menor inestabilidad, alguna gota todavía en puntos del Alto Mijares o del Alto Palancia, y más sol, sobre todo, en el litoral sur de la provincia. Vámonos a la provincia de Valencia para ver una tarde más tranquila que en Castellón. En función de que no tendremos estos chubascos, estas tormentas, sí que crecerán nubes sin precipitación, más sol en la costa, vientos de levante flojos y temperaturas en los mismos valores. Y para la provincia de Alicante, pues también un tiempo algo más tranquilo. Hemos de saber que el desplazamiento de las nubes va de sur a norte, por lo tanto, aquí es donde antes veremos el sol esta tarde en la provincia de Alicante. Temperaturas que descienden algo en puntos del interior, gregal flojito y, bueno, temperaturas agradables. Desde luego, nada calurosas para estas fechas. Y vamos con el meollo de la cuestión. Mañana, sábado, ¿qué va a ocurrir? Pues desde primera hora las nubes van a ir aumentando desde el sur hacia el norte, dejando precipitaciones ya desde esta próxima noche, madrugada, en puntos de toda la provincia de Alicante. Alguna tormenta también podría escaparse. Los modelos nos indican la posibilidad de descargas eléctricas. Y a medida que nos desplacemos hacia el norte, las lluvias que sean menos probables y que llegarán algo más tarde. Pero, en definitiva, tendremos litros que sumar. Pero, como decimos, pues el meollo de la cuestión viene a partir del mediodía, a partir de las 2 de la tarde, de las 10 de la mañana, de las 2 de la tarde, perdón, cuando se activará el aviso amarillo en prácticamente toda la comunidad valenciana por tormentas que pueden llevar granizo, que pueden ser intensas. Por lo tanto, precaución, sobre todo en puntos del interior, como decimos, por una situación bastante parecida a la que tuvimos el martes. Y ya, ¿qué ocurrirá el domingo? Pues bueno, también es un día de muchas celebraciones, de muchas actividades al aire libre. Pues la primera parte de la mañana, hasta las 10, 11, 12, el tiempo todavía estará algo más variable, algo más inseguro, en la mitad norte de la provincia, más sol hacia el sur y poco a poco nos iremos marchando pues hacia un lunes más soleado y un martes en el que parece que el denominador común, por fin, o bueno, adaptado a las fechas en las que estamos, es que las temperaturas sí que tenderán a subir claramente para dejar un ambiente más veraniego. Por esta parte, nada más. Les dejamos con un café en la 8 que acaban de pasar una muy buena jornada.